Leonardo Silva Revisorio 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 Bien, mirad, cuatro maestros me influyeron en mi vida. Dos de ellos lo hicieron cuando yo era niño en la escuela. Ahí estaba el primero, don Dionisio. Bueno, don Dionisio, con el movimiento de una ceja, era capaz de controlar toda una clase. ¿Hacía así? Y eso era suficiente. Don Dionisio me hizo amar la lengua española. Gracias a él intento hablar de forma adecuada y también gracias a él tengo mi mesilla llena de libros a los cuales recurro por las noches antes de dormir. Después apareció una maestra de cuyo nombre no quiero acordarme. Dos sucesos tuvieron lugar con esta señora. El primero, por el cual tengo que estar eternamente agradecido, es que me hizo odiar las matemáticas. Durante años sufrí mucho. Iba vagando por un mar de desconsuelo hasta que me agarré a una tabla de salvación que eran el latín, el griego y la mitología, llena de historias interesantes. Así es que he de agradecer a esta mujer el hecho de que me guiara a coger la mitología. El segundo acontecimiento que recuerdo de esta mujer es una imagen nítida de un compañero mío copiando en un examen de matemáticas con todo descaro con el libro encima de la mesa. Al día siguiente yo recuerdo también nítidamente cómo entraba esta mujer rápidamente a clase, cómo le gritaba la cara y cómo se le salían las órbitas de los ojos o los ojos de las órbitas. Da igual. Y es que resulta que este niño había copiado con tanto amor, había copiado el libro con tanto entusiasmo que había incluido en su examen la cita BAS figura 6. De los otros dos maestros que me influyeron, uno de ellos nos dejó hace tiempo. Otro de ellos se jubiló hace unos años, pero ambos eran compañeros míos. Y yo, al trabajar con ellos, yo les miraba y decía, cuando yo tenga su edad, yo quiero ser como ellos, yo quiero trabajar con esa pasión y quiero vivir con esa intensidad. Y es lo que pienso ahora mismo también. Si hay un día en el que yo no disfruto con mi trabajo, me cambiaré y haré otra cosa. La posición en la que me ha colocado la nominación al Global Teacher Prize me ha hecho ser crítico con mi profesión y conmigo mismo. He aprendido más cosas en estos seis meses que en años trabajando y estudiando. ¿Por qué? Porque me han hecho cientos y cientos de preguntas que todos los docentes tendrían que hacerse cada vez y una vez al día. Entre ellas, una, la más importante, ¿cómo tiene que ser un buen maestro? La gente dice, un maestro tiene que tener vocación. Maestro y vocación siempre van unidos, ¿verdad? Parece que no se pueden separar. Pero para mí hay algo más, porque la vocación muchas veces por los golpes de la vida o por decepciones se difumina. Para mí hay algo más importante y es la actitud. Todos los maestros tienen que tener actitud, tienen que conseguir contagiar con esa actitud a los niños. Vamos a ser ejemplo para cientos y cientos de niños. Así que este juego no vale para cualquiera. Mirad, cuando yo me levanto, cuando yo voy a clase y me meto en el aula, yo me siento un privilegiado. Porque para mí es como sumergirme en una piscina infinita de imaginación y de ilusión, de las cuales me nutro. Así que sí, somos privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad. Podemos educar en manada. Así es que no podemos olvidar educar en empatía, sensibilidad, en emociones, en respeto. Pero si realmente queremos una sociedad mejor, debemos empezar por aquí, por la escuela. Si yo pudiera hacer una pizza gigante sobre educación, como si fuera un símbolo, la base, la masa, estaría hecha de respeto. Y luego todos los demás ingredientes, inglés, matemáticas, lengua... Pero la base sería el respeto. Luego además no podemos olvidar aquejonear la curiosidad. Una persona no deja de aprender por lo que se hace mayor. Una persona no deja de aprender porque deja de sentir curiosidad por las cosas que tiene alrededor. Y tampoco nos podemos olvidar de la creatividad. Y es que para mí es un mundo raro, es un mundo extraño, cuando un ser, un niño o una niña, que están compuestos de creatividad, curiosidad, ilusión, imaginación, han de dejarlas en la puerta, entrar a clase, sentarse, comportarse como pseudoadultos durante horas, escuchar datos y luego escupirlos. Para mí eso ya es antinatural. Luego decimos que hay absentismo. Pero ¿qué queremos si les estamos robando su esencia? Así que ¿qué queremos? Pues yo quiero esto. Yo quiero creatividad. Esto podría decir, esto es una patata. Esto es una piedra. Para mí esto es el símbolo máximo de la creatividad. Yo os voy a explicar por qué. Yo normalmente los lunes por la tarde invito a los niños a subirse a las mesas y hablar en público. Y tienen que hablar durante un minuto sobre una charla que les propongo. Esta charla en concreto era, En el cole hay tres extraterrestres. Tienes un minuto para hablar de ellos y argumentar. En este caso me dirigí a Mark, uno de los niños. Y dije, a ver Mark, tu charla, porque a mí siempre me gusta ver las charlas en papel antes de que suban a la mesa. El niño me enseñó esto que veis aquí, recortado como a pellizcos, en la mano. Y dice, toma. Digo, esto es tu charla. Y dice, sí, pero espera que te lo explico. Digo, explica. Y dice, este fragmento se lo he quitado a uno de los tres extraterrestres. Y mi charla está dentro, pero está codificada. Y lo que tengo que hacer, y además rápidamente, es sacarla, porque me han dicho que en 24 horas se autodestruye. Así que no te preocupes que mañana te la entrego. Eso le dije yo a sus compañeros, le dije, por favor, un aplauso. Un aplauso. Digo, no te voy a castigar, no lo hagas más. Pero vamos, normalmente estos casos muchas veces se castigan. Pero yo dije, este niño ha usado su creatividad para salir de un atolladero y lo ha hecho de forma magistral. ¿Debería castigar eso? Pues no. Así que como veis, yo me lo paso bien en clase. Yo disfruto. Me lo paso bien en mi trabajo. Así es que os voy a preguntar, ¿a vosotros os gusta vuestro trabajo? Hay de todo. Habrá de todo, aunque no lo contestéis. Unos dirán que sí, otros que no. Si es que sí, genial. Si es que no, tenéis la opción, aunque ahora resulte difícil, de intentar buscar otro trabajo. Pero los niños no tienen esa opción. Van a pasar con nosotros 12, 14 años y el único apoyo que reciben de maestros o padres es tu obligación. ¿Qué falla entonces en la escuela? ¿Sigue habiendo malos resultados? A pesar de que saben que es su obligación, no hay muy buenos resultados. Para mí la respuesta no es muy difícil. Para mí la respuesta es hacer que la escuela se convierta en un lugar donde los niños quieran ir. Y entre todos tenemos que apartar esa frase de que la letra con sangre entra. En lugar de eso, hagamos otra cosa. Escuchar. Escuchar a los niños. Tienen cosas muy interesantes que decir. Y además, qué menos que conocer a las personas que van a pasar con nosotros tanto tiempo. Resulta que luego estamos en una excursión con un compañero y vemos a un niño haciendo cosas maravillosas y decimos, mira a este niño lo que hace. A los seis meses le conocemos, porque en clase no son ellos mismos. Os voy a contar una historia maravillosa para que veáis cuán importante es escuchar a los niños. Esta historia me cambió mi visión de la educación. Y esta historia maravillosa tiene el título de la historia de un escupitajo. Yo era hace años tutor de sexto. Y estábamos en última hora y estábamos repartiendo exámenes. Yo entonces había dado ciencias. Y bueno, ahí estaba Sergio, uno de los niños, era uno de los niños conflictivos de clase. Y claro, había sacado un uno. Yo leí el examen y dije lo que solemos decir los maestros. Sergio, yo no soy, yo soy un espejo, esto eres tú, esto es esfuerzo. Ha sacado un uno, el próximo día lucha un poco más. Se lo di y se me ha hecho mosqueado, normal. Salimos de clase, cerré la puerta. A todo esto yo aparcaba la moto por aquel entonces a cien metros del cole, encima de la acera. Y yo vi a Sergio que iba directo como un cohete. Yo iba detrás de él aumentando mis pasos. Y yo lo veía de lejos. Y él iba para allá y yo, que no pare, que no pare. Y él iba directo a la moto y yo, que no pare. Bueno, llegó a la moto y paró. Y hizo escupitajo en el asiento. Y estaba justo detrás y lo cogía así, se giró y se puso más blanco que el dedo de Arculen. Y dice, César, ¿qué has ido sin querer? Y dije, no, no pasa nada, límpialo sin querer. Así que lo llevé al director para que viera cómo éramos un equipo. Y ya el chaval se fue. Bien, este niño suspendió esa asignatura, este niño suspendió el curso y repitió. Al año siguiente yo era su tutor. Lo primero que hice fue hablar con él. Y estuvimos hablando un buen rato. Y llegó un momento en el que pregunté, A ver, Sergio, ¿a ti qué te gusta hacer? Y me dijo, a mí me gusta escribir cuentos. Así que le propuse transformar mis unidades en cuentos para que él se los contara a los compañeros. Funcionó. Este niño ese año sacó un notable por hablar de notas. Y aprobó todas las demás asignaturas. ¿Por qué? Porque era feliz. ¿Y por qué? Porque se le había escuchado. Llegó junio, el momento de entregar las notas, y entró por la puerta. Y dije, Sergio, toma, enhorabuena. Se la di y se marchó. A los diez segundos volvió. Y dijo, ah, César, gracias por haberme dado tantas oportunidades. Yo aprendí. Aprendí que muchas veces queremos cambiar a los niños cuando lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva de los niños. Y aprendí también que cada niño es un universo. Y que cuanto más difícil sea el niño, mayor ha de ser nuestro reto. Y hablando de universos y de retos, os voy a traer a otro nuevo niño, que para mí es uno de los grandes regalos que me ha dado la educación. Se llama Iván. Iván hace años estuvo conmigo, tenía ocho años. No sabía pronunciar la R. Decía pego, zogo. Entraba a clase y se lo decía hola y adiós. Podía haber seguido así, no daba ningún problema. Pero este niño tenía un microuniverso dentro también. Se le dieron herramientas para romper ese muro. Este niño se convirtió en el líder de los doce que hicieron una protectora virtual de animales dirigida por niños. Y este niño me acompañó el pasado julio al precongreso mundial por los derechos de la infancia aquí en Barcelona. Y mirad, allí habló delante de 400 personas durante siete minutos. Días antes había estado ensayando. Para eso había quedado, como veis, con unos amigos de escuadrilla. Y yo creo que les hipnotizaba. Si os fijáis en la persona del medio, ni parpadea. Debían de ser embelesados, ¿no? Bien. Una de las frases que dijo este niño a esas 400 personas fue podría sentir vergüenza de hablar delante de todos ustedes, pero lo que tengo que decir es demasiado importante como para quedarme callado. De Iván y de Sergios están llenas nuestras aulas y de otros niños que tienen otras necesidades y que están esperando que se les escuche. Pues mirad, de Iván y de Sergio y de esos niños, yo fui aprendiendo poco a poco. Y también descubrí lo obvio, las cosas que están ahí, pero que no nos damos cuenta. Descubrí que un niño es creatividad absoluta. Descubrí que un niño es curiosidad infinita. Descubrí que tenemos que dejar de hablar, tenemos que dejar las programaciones a un lado y ponernos a escuchar. Y también descubrí que estamos hechos de emociones. Y si estamos hechos de emociones, tenemos que saber encontrar las emociones de los niños. Nuestra misión como maestros debería ser darles las herramientas para que sean niños y adultos felices. Porque al fin y al cabo, da igual los idiomas que hables, da igual las carreras que tengas, si no sabes respetar justo lo que tienes al lado, o si no sabes reaccionar ante un estímulo de la sociedad, o si no sabes buscar tu propia felicidad. Y mirad, el tiempo pasa muy rápido. En dos parpadeos, los niños que ahora mismo están en nuestras aulas ya no serán tan niños. Pues entre estos niños están los futuros directores o directoras de nuestras empresas. Estará el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o estarán el señor y la señora que sabrán respetar el medio ambiente. Y es por eso que es tan importante educar en empatía, en sensibilidad, en respeto. Y es por eso que nuestra profesión es tan importante. Así es que entre todos, tenemos que devolver a la educación al lugar donde se merece. Porque de nosotros, maestros y maestras, depende hacer este mundo un lugar mejor. Gracias. Aplausos